En este video conocerás la bandeja de entrada de tu aula virtual. Presta mucha atención. Para ingresar a la bandeja de entrada de tu aula virtual, inicia sesión. Ubícate en la barra de navegación y dale clic al botón bandeja de entrada. Inmediatamente cargarán los correos recibidos. Para leerlos, pulsa en cualquiera de ellos y se abrirá el mensaje. Si deseas más opciones, pulsa en este botón y dale enviar copia, en el caso que desees compartirlo. Si debes dar una respuesta, pulsa en responder. Dale un clic y responde el mensaje. Finalmente, redacta el mensaje de respuesta y pulsa en enviar. En el botón más opciones, puedes responder a todos, reenviar, archivo, señalar o eliminarlo. Si deseas enviar o redactar un nuevo mensaje, pulsa en este botón, redactar un nuevo mensaje. Se abre una plantilla que te pide en primer lugar seleccionar la asignatura. Una vez seleccionada la asignatura, debes seleccionar tus destinatarios. Para hacerlo, pulsa en este espacio de destinatarios. A continuación, si se trata de un correo masivo, selecciona todo lo incluido en actividades 2. En este ejemplo, selecciono a todos los integrantes de dicha asignatura. No olvides seleccionar en profesores a tu dinamizadora o tutora auxiliar. Y si deseas agregar observadores, más estudiantes y asistentes de profesores, puedes también hacerlo. A continuación, escribe en tema o asunto, por ejemplo, recordatorio. Y finalmente, redacta el mensaje. Recuerda que puedes agregar un archivo o grabar un comentario de audio o video con estas opciones. Y ahora lo envías. De esta manera hemos conocido la bandeja de entrada de tu aula virtual. Universidad de San Martín de Porres. Universidad de San Martín de Porres.